¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La alternativa que podía encontrar la selección inglesa al día de hoy era de las mejores Más allá que no es un técnico que me encante ni mucho menos respecto a lo que propone en su idea de juego Y lo que plasma en sus equipos Hay que reconocer que es un técnico que ha sido muy efectivo Que ha tenido buenos resultados Y que sobre todo cuando estamos hablando de enfrentamientos mano a mano Llaves de este estilo en competencias importantes Es un técnico que sabe plantear los partidos sin que sus equipos quizás sean tan vistosos O tengan una idea del juego que quizás sea la que más guste en general a los que son fanáticos de sus equipos Es un orgullo Es un honor aceptar el cargo de entrenador de la selección de Inglaterra Les prometo que daré todo y haremos todo para clasificar a Inglaterra la próxima Copa del Mundo Luego de ello buscaremos el éxito en el Mundial Y tratar de poner la segunda estrella en nuestra camiseta Fue lo que expresó Thomas Duscher con un video de las tribunas de Wembley El mítico estadio inglés Y les digo que me parece que es una buena alternativa dentro de lo que hay Porque está claro que hoy en día no hay muchos entrenadores disponibles Es cierto, Inglaterra podría intentar ir a buscar también entrenadores que tengan trabajo Pero hoy en día como les digo Quizás sin Edwin Zidane podría haber sido una buena alternativa dentro de los que no tienen trabajo Pero Duscher es un técnico que por donde ha pasado ha dejado una buena imagen Al menos esa es mi sensación En Borussia Dortmund quizás donde lo vimos por primera vez O por lo menos tuvo la oportunidad de dirigir un buen equipo Ganó la Copa Alemana También en el fútbol alemán hace medianamente poco con el Bayern Múnich Fue campeón de la Bundes Con el Paris Saint-Germain logró varios títulos Dos ligas francesas, dos Supercopas, una Copa de la Liga y una Copa de Francia Y recordemos que también tiene experiencia en el fútbol inglés Lo cual no me parece para nada menor Y además la experiencia fue muy buena Porque cuando fue técnico del Chelsea Más allá de que dejó una buena imagen para mí Logró ganar la Supercopa de Europa El Mundial de Clubes Y sobre todo ganó una Champions Estamos hablando de un técnico campeón de Champions Que ha tenido partidos complicados Y que ha sabido cómo llevarlos adelante Y poder plantearlos En términos de lo que puede plantear En cuanto al dibujo táctico Duscher no es un técnico que se encierre mucho En cuanto a un esquema concreto Pero sí puede apostar algunos como son el 4-2-3-1 O el 3-4-2-1 Es decir, puede rotar tanto de una línea de 4 clásica Con dos laterales o dos centrales Como también a jugar con tres defensores centrales Y dos carrileros largos La realidad es que en Inglaterra Va a tener un montón de alternativas Porque si hay algo que queda claro Es que hoy en día Inglaterra Tiene uno de los planteles más ricos Y más interesantes que se pueden encontrar A nivel mundial Sobre todo cuando hablamos de selecciones Un plantel que cuenta con futbolistas del calibre De Harry Kane De Bukay Osaka De Declan Rice De Rhys James De Alexander Arnold De Marcus Rashford De Jude Bellingham Sumar también futbolistas como Kai Walker Phil Foden John Stones Jack Grealish Realmente el plantel que hoy en día tiene Inglaterra Y seguramente hay muchos nombres que no estoy mencionando Es muy amplio Y tiene material para trabajar Y para poder jugar con las formaciones que quiera Mismo Harry Kane lo tuvo hace poco en el Bayern Munich De que una buena relación El mismo delantero lo ha felicitado Y evidentemente espera que sea la solución Para una Inglaterra que como sabemos Históricamente hablando Y en la actualidad Le cuesta horrores poder concretar Los buenos planteles que tienen Y poder llevarlo a títulos Recordemos que Inglaterra Nunca ha ganado una Eurocopa Viene de nada más y nada menos Perder dos finales consecutivas Una perdida frente a España Y otra frente a Italia Y también una selección que salvo el Mundial Que organizaron ellos en el año 1966 Tampoco ha logrado ganar una Copa del Mundo Y tampoco ha tenido grandes actuaciones Bueno eso justamente es lo que Tuchel Va a tener como misión llevar a cabo Porque si bien hoy en día hablamos De la gran generación de futbolistas Que tiene Inglaterra No es la primera ni la última Que ha tenido Inglaterra a lo largo de los años Siempre hablamos de la del 2006 Con Lampard, Gerard, Rooney Y muchos otros jugadores Que tampoco han logrado nada Pero más allá de mi sensación De que dentro de las alternativas que había Es un técnico que tiene mucha experiencia Que ha dirigido grandes equipos Y que ha también obtenido títulos La realidad es que en Inglaterra No están para nada conformes Y es que la ilusión de los hinchas ingleses Era una solamente Ellos querían a Pep Guardiola Al mando del equipo Pero claro, era imposible por no decir Prácticamente una locura Pensar que Guardiola iba a abandonar En este momento de la temporada Al Manchester City Para aventurarse a una selección Cosa que nunca ha hecho de momento E intentar llevar a Inglaterra A ser campeón del mundo Realmente era muy complicado Que Guardiola acepte esto En medio de un proceso Que ya se ha iniciado Porque faltan menos de dos años Para el Mundial Y en el medio además de la temporada Que ya ha comenzado con el Manchester City No iba a ocurrir Pero claro, ellos querían eso Porque entienden que Guardiola Con los jugadores que tiene hoy en día Inglaterra Era el entrenador ideal Pero no solamente por eso No están conformes O han terminado desilusionados Sino que hay muchos Hinchas ingleses Y principalmente la prensa Y también muchos ex jugadores Que están decepcionados Con la elección de Thugel Por su nacionalidad No les gusta que sea alemán Como saben perfectamente En Inglaterra son muy tradicionales E históricamente hablando Siempre o casi siempre Han tenido técnicos ingleses Salvo el caso de Sven Goran Eriksson Y de Fabio Capello Siempre han sido técnicos ingleses Los que han dirigido a la selección Y la verdad es que Es lógico para mí El cambio de Timón Teniendo en cuenta De que las cosas No venían yendo bien Sin embargo Con Alemania Hay una rivalidad Que inclusive va más allá De lo que tiene que ver Con lo futurístico Estamos hablando de que Se han cruzado muchas Copas del mundo Y en muchos partidos De altísimo vuelo Lo cual evidentemente Ha generado una rivalidad Pero esta trasciende A lo que es ya una cuestión Que no tiene simplemente Que ver con lo deportivo Sino que tiene que ver Con una cuestión cultural De la rivalidad que existe Entre Inglaterra y Alemania Algunos medios Han llegado a titular Hoy es un día negro Para la selección inglesa Por ejemplo Como el Daily Mail Uno de los medios Más conocidos Y más populares Justamente de este país Y evidentemente Destacan más que nada La nacionalidad Que es alemán Y que entienden Que es algo que ofende A los ingleses Gary Neville Por ejemplo El histórico defensor De Manchester United Ha dicho que siente Como una excepción Que no le den la posibilidad A entrenadores ingleses Y que terminen Contratando a Tuchel Honestamente Le han dado muchas posibilidades A entrenadores ingleses Y ha quedado más que probado Y a las pruebas Me remito De que ningún inglés Ha ganado la Premier League En los últimos 30 años O al menos Desde que tiene ese formato Que los técnicos ingleses No son Ni ya somos los mejores Y que evidentemente Tampoco son competentes Para elegir Los mejores equipos del mundo Mucho menos Dirigir una selección Como Inglaterra Que con la calidad De jugadores que tiene Evidentemente Tiene aspiraciones Muy altas Como es llegar A las últimas instancias De una copa del mundo Y pelear por el título Me parece que es la decisión Correcta Después puede salir bien O puede salir mal Pero está claro Que Inglaterra Tenía que salir De esa hegemonía De simplemente Traer entrenadores ingleses Por su nacionalidad Tenía que traer Un entrenador competente Un entrenador con experiencia Que haya dirigido Grandes equipos Y que haya ganado Grandes títulos Y vuelvo a decir Dentro de las opciones Que había Me parece que Thomas Tuchel Es una muy buena opción Y puede sacar Muy buen jugo De los jugadores Y los materiales Que tiene Veremos Vuelvo a decir Lo que termina ocurriendo Lo bueno para Inglaterra Es que todavía Ni siquiera se ha sorteado La eliminatoria Así que tiene tiempo Para empezar Poco a poco A diagramar Cómo quiere jugar Qué quiere convocar Y a partir de ahí Sí Pensar de cara a futuro Que es El mundial 2026 Pero me gustaría Leer su opinión En los comentarios ¿Les gusta Thomas Tuchel Como técnico De la selección inglesa? ¿Creen que debería Haber llegado otro? Bueno Los voy a estar leyendo Y dejen su opinión En los comentarios Suscríbanse al canal Activen la campanita Síganme en las redes sociales Y sin darles muchas vueltas Los dejo por hoy Y los veo mañana En un próximo video ¡Suscríbete al canal!